distintas, no hay un desprendimiento como tal, se crea un nuevo lenguaje entre ustedes. A pesar de que podemos decir que todo quedó dicho, que todo quedó bien, siempre tenemos algo que quisiéramos decir, que quisiéramos compartir con esa persona y ustedes tienen una manera mágica de transmitirlo y de compartirlo mediante su música. Ustedes tienen algo que estén preparando en homenaje a él, una canción dedicada a él, algo para él juntas o de manera individual. Sí, bueno, empiezo, empiezo. Mira, la gira realmente es una gira conmemorativa de papá, ¿no? Y hay muchos momentos muy especiales en la gira, pero particularmente la gira tiene una sorpresa. El show de la gira, sí, perdón, el show de la gira. Y hasta que lo vean, realmente como que no se puede describir. Creo que es algo que va a conmover mucho. Creo que van a sentir su presencia de una manera impresionante y justo es eso. Es como que él ahí está, él ahí sigue. De hecho, de hecho en el show hay muchas canciones que son de él y las cantamos o yo o la canta Ana o las cantamos juntas. Y la verdad que suenan divinas. Son sus mayores éxitos que hemos decidido incluirlas en el show. Y el show tiene eso, tiene su presencia. Y es mágico realmente porque, bueno, la selección de las canciones fue bastante difícil, ¿verdad? El show dura más o menos unas dos horas y cuarto, dos horas y media. Pero se te va así porque son puros éxitos y está muy, muy bien distribuido el show. Y trabajamos con una tecnología también muy interesante, muy de vanguardia, justo para que también exista, se mezcle, ¿no? El espíritu con la tecnología y podamos, nada, vivir un momento muy, muy especial. ¿Qué tal de este lado, Citlal y Bejarano, acá, de locuencia? Y pues felicidades, en efecto, nos encanta mucho verlas como están también, de colores, muy guapas. De hecho, esa es mi pregunta, quisiera saber si ustedes han tomado un cierto de terapia, pues para superar este dolor o a lo mejor también el trabajo que las mantiene ocupadas precisamente para superar esta parte porque si ya las veo preciosas. Digo, yo sé que el dolor, pues a lo largo no se supera como tal, nada más se cae recordado, pero bueno, ya no es tan intenso. ¿No se han tomado algún tipo de terapia? Luca es la terapia. Luca, Luca, el bebé Luca nos ha, nos trajo la vida nuevamente, porque si no lo tuviéramos sería muy triste nuestra vida, la verdad. Pero nosotros agradecemos siempre a Dios porque sabemos que las decisiones de él son perfectas y el bebé llegó en un momento perfecto en nuestras vidas. Y llenó un espacio tremendo que Diego abandonó, porque Diego ocupaba muchísimo espacio conmigo, era un hombre muy intenso conmigo, desde que te gusta cómo me vestí, Amanda que me pongo, esperarlo para desayunar, era un hombre muy cariñoso mi esposo, muy, muy, muy de mí, todo el tiempo. Entonces, este, ese espacio que él me consumía, realmente, pues ahora el bebé no me lo consume, simplemente yo se lo doy porque me la paso divino con él, es un ser maravilloso. Y él nos ha cambiado la vida. Entonces, no nos ha dejado estar tristes, o sea, porque todo sucedió tan rápido, o sea, yo enseguida tuve a Luca y a los días, la verdad es que la salud de papá empeoró muchísimo. Entonces, como que se cruzaron los caminos de una manera muy intensa y, y bueno, al suceder la trágica noticia, de alguna manera, Luca, pues ni modo de que estuviéramos llorando encima del bebé, ¿no? Era como que sí, nos sentíamos terribles y nos encerrábamos a llorar, pero necesitábamos darle alegría y entretener al bebé y, ¿sabes? El bebé no tiene la culpa. Entonces, creo que eso nos, nos, nos forzó a levantarnos, nos forzó a estar felices, nos forzó a vestir de color, nos forzó a jugar, nos forzó a salir, nos forzó justo a hacer algo que mamá dijo al inicio, que al final la vida sigue, que aquí estamos vivos, los que aquí estamos hay que disfrutar la vida porque de verdad que no sabes cuándo es tu último día, de verdad que no sabes cuándo es tu último beso, cuándo es tu último abrazo. Entonces, creo que vivir la vida con esa intensidad de disfrutarla, ¿no? Porque la tienes, porque tienes un cuerpo sano y porque funciona, o sea, ¿sabes? O sea, todos esos momentos de agradecimiento creo que son la gran terapia, justo, agradecer lo que sí tienes. Sí, porque la vida es hermosa. Y como dice la canción con la que abrimos el show, ¿verdad? Que la vida se va, se va, se va, se va. Se llama la carcajada, la canción. Y tiene un mensaje tan hermoso y con esa canción decidimos empezar el show. Porque también el show es un mensaje. Hemos decidido utilizar de alguna manera la música que hemos creado, las canciones que hemos escrito, para acompañar también otros corazones que, como nosotros, a lo mejor tienen alguna pérdida o algún dolor, que se hace más llevadero cuando uno lo encuentra un poquito más de, de, digo, de respuesta a este tipo de cosas que de repente nos toca vivir, que son duras. Pero, bueno, con un poco de amor, con un poco de comprensión y se pueden, se pueden llevar adelante y con entendimiento y aceptación, sobre todo, de los designios de Dios, ¿verdad? Porque nosotros creemos en Dios profundamente. Y eso, la fe, la fe te vuelve, te hace fuerte para, para, para salir adelante. Claudia Lando, por acá. Uno te ve. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Yo les quiero preguntar, ahorita mencionaban un poquito que finalmente Diego, pues era una persona absorbente y han tenido que aprender a estar sin él y han tenido como bien medio, les preguntaban a reinventar esta dinámica de madre e hija, que si bien siempre han sido unidas y siempre han tenido una gran relación, pero finalmente cambia y tienes que aprender a todo, porque a lo mejor Diego estaba muy involucrado en la producción cuando hacían conciertos. O, ¿en qué ha cambiado y qué les ha sorprendido mutuamente de esta etapa en la que han tenido que aprender a estar ustedes dos solos? Bueno, doy mi perspectiva. Definitivamente al faltar Diego nos unimos más que nunca, en dolor, en todo lo que se puedan imaginar, en la falta de nuestro, mi esposo y su papá, obviamente. Nos unimos más que nunca, siempre estuvimos unidas, como tú dices, pero nos quedamos con un gran compromiso, el compromiso de, sin querer volvernos, como dije hace un ratito, las Diegas, porque realmente Diego nos dejó un cúmulo de cosas. No nos dejó problemas, eso sí que quede súper claro, no tenemos nada que, digamos, que resolver en el sentido de problemas, sino el sentido de seguir creando todo lo que él de alguna manera soñó y no pudo concluir. Y te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, algo tonto, para lo mejor, una fuente que toda la vida quiso poner en la salida de nuestra casa y hace unos días la fuente ya quedó. Entonces, desde la fuente, desde todos sus deseos, deseos, quiere hacer un lago en un rancho que tenemos en la Argentina, quiere concluir o quiso concluir ciertos proyectos que no quedaron realmente a un 50, sino a un 70 o a un 80 y todo lo demás lo está haciendo Ana Victoria, lo estoy haciendo yo, revisando videos, revisando cosas que normalmente él hacía. Y que nosotros, yo en mi caso, realmente no hacía prácticamente nada en ese aspecto, porque todo lo hacía Diego. Y cuando me quería adelantar a hacerlo, Diego ya lo había hecho. Entonces, Diego trabajaba muchísimo y todo eso que él hacía, evidentemente se nos cargó a nosotros. Yo no trabajo tanto como Ana. Ana realmente ha llevado adelante la compañía y muchas de las cosas de la compañía en cuanto a producciones, en cuanto a videos, en cuanto a relaciones, en cuanto a ideas, en cuanto al show. Y obviamente tenemos un equipo en DIAM de colaboradores que son nuestra familia, a quienes no pasa un solo día que no convivimos, no nos amamos, no nos hablamos y compartimos ideas de qué te parece esto, qué te parece aquello. Y realmente entre todos, el barco va flotando y va flotando increíblemente bien. Es como que las cosas también que pensábamos que a lo mejor nos iba a costar conseguir ahora que él no estuviera, es como que todos los caminos se abrieron. y es una energía, una estela de amor tan grande de la gente hacia nosotros y también de nosotros hacia la gente en cuanto a todo, a los proyectos, a las cosas, a los deseos, a los sueños, a concretar cosas que quedaron inconclusas. Van todas flotando a un buen ritmo. Y es el amor que nos unía. Yo creo que, o sea, realmente la telenovela Amanda y Diego no era una telenovela. O sea, sí realmente existe, existió y existirá por siempre un gran amor. Y yo fui testigo de eso toda la vida. Entonces, para nosotros es un poco como continuar la construcción del amor porque al final esas conexiones de amor, esas conexiones de querer hacer que las cosas sucedan, de querer apapachar, de querer abrazar, de querer que tus colaboradores y tu gente logren los retos que nos proponemos y demás, son grandes demostraciones de amor. Él para nosotros era un ser tan abundantemente lleno de amor y eso lo sembraba por donde quiera que fuere. Entonces, esa es nuestra idea, ¿no? Como continuar eso en lo que él dejó pendiente y en lo que nosotras estamos construyendo para nuestras carreras también.